Guille, una pregunta que nos estábamos haciendo ahora todos y me gusta mucho este tema. ¿Crees que la Liga corre riesgo de convertirse en una Bundesliga o en una Liga? Es decir, que el Madrid se distancie tanto del Barça, del Atlético, del segundo de turno, que esto se convierta en un coñazo en la que siempre la gane el mismo? No, no porque, quiero decir, la tendencia no es esa, ¿no? El Madrid ha ganado una Liga de las últimas tres. Las últimas tres las han ganado el Atleti, el Barça y el Madrid, una cada uno. Si llegáramos cinco y encima llegara Mbappé, pues se podría pensar que íbamos hacia eso. Hombre, está claro que el Madrid está haciendo las cosas muy bien, creo que mejor que los otros dos rivales, pero tiene que confirmarlo, que luego no por tener los mejores jugadores se ganan más ligas. ¿Veis? O sea, yo creo que es favorito, pero que esa tendencia todavía no está ni... Guille, la gente que hablamos el lenguaje del fútbol nos entendemos. Claro, los palenquitas. Claro, todos estos sinvergüenzas diciendo que sí, esto va a ser la Liga italiana ganando la Juve 7 Scudettos, el Bayern ganando todas las Bundesligas, el PSG rezando en Francia... Paciencia y memoria. Paciencia y memoria, sí, sí. Eso es verdad. Y podría ser el lema de un rencoroso, ¿eh? Paciencia y memoria. Paciencia y saliva es otra que yo me han explicado, pero bueno, es igual. De todas maneras están muy derrotistas, sobre todo los azulgrana, más que los atléticos, ¿no? Para mí, infundadamente, Guille. Tengo que decirlo. Ah, no, pues nada, pues me voy a canaletas, ¿no? Pues tranquilo. Pero escucha, Dani, que el otro día me sorprendió el discurso que teníais, David y tú, en el partidazo, de que mejor perder contra el Nápoles que ganar y que luego te toque el City. Bueno, esta es increíble, ¿eh? Esto se ha dicho, ¿eh? Pero se demostró... El colmo del derrotismo. Sí, sí. En la Supercopa de España se demostró que tenía razón en la Supercopa de España. Que dije, mejor que te ganes Asuna a que te toque el Madrid y te meta cuatro. ¿Y qué pasó? Te ganó el Madrid a final y te metió cuatro. Y eso se me quedó una cara de gilipollas. Escucha, es que si no, nunca veis a... Tal y como va un club y como va otro, pues entonces es mejor no presentarse a competir si no tienes la ambición de ganar. También el año pasado Xavi ganó la Liga contra un equipo que era sobre el papel superior, ¿no? Claro, tú lo has dicho el año pasado, con otras sensaciones. El año pasado no te hubiera dicho que me daba miedo, que quería perder contra el Nápoles. No te lo hubiera dicho. Claro, pero Dani, el Barça de este año es el Barça campeón de Liga más Wundogan. O sea, en realidad es un Barça mejor que el año pasado. Claro, sí, sí. Sobre el papel, todo es como tú dices. Por eso sobre el papel. Claro, pero sobre el papel. El año pasado eran un equipo, el mismo que este año, súper sólido, y hubieran firmado jugar contra el Nápoles en octavo de final, que se quedaron fuera de la Liga de Campeones. Y por ejemplo, este año que están como la chata, y están en octavo de final de la Liga de Campeones. Es que el fútbol es todo así. El papel lo aguanta todo, pero por eso digo que sobre el papel, Bellingham, Vinicius y Mbappé pueden ser tres de los cinco mejores jugadores del mundo. Pero eso no te convierte en el mejor equipo del mundo automáticamente. Tienes que conseguirlo. A lo mejor se molestan, a lo mejor hay que ordenarlos de una forma que tal. Lo más normal es que el Madrid gane. Mi teoría para defender, porque yo no sería pesimista siendo culé. Atención a esto, chavales. Futbolistas de la Masía, nacidos entre 2002 y 2007. Es decir, chavales que tienen ahora mismo entre 17 y 22 años. Pedri, Lamín, Yamal, Gabi, Fermín, Valde, Kubarsí. Rubén, es que estos chavales todavía no están para ser campeones de Europa con el Barça. No tardarán mucho para pelearlo todo. Yo, os digo de verdad, no sería pesimista con el futuro del equipo del Barça. Con el futuro del club es otra cosa. Es verdad que se juntan muchas cosas. Es verdad que Laporta es un presidente que se ha convertido en pegándole hostias a una bandeja de canapés. Es verdad que Xavi no es un entrenador a la altura de este Barça. Pues es verdad, eso es verdad. Yo lo que creo, esto se lo compro a Miguel Rico, que me da mucho más miedo para el Barça. La institución que el equipo. O sea, tal y como está la institución, con todo lo que ha pasado y todo lo que está por llegar. Porque lo de las palancas algún día habrá que devolverlo. Y lo que ha pasado con Negreira, yo estoy convencido de que algún día puede haber una sanción europea pactando con la UEFA como ha hecho la Juventus este año. Entonces, para tal y como está la institución y el equipo, como tú has dicho, compitiendo más o menos, ahí cerca del segundo en la liga y sacando jóvenes, no me parece que esté tan mal. Venga, Dani, que te vamos a levantar, coño. No, no me vais a levantar, porque para empezar, aquí el defensor de los jóvenes he sido yo, que mucha gente se mete con Xavi por Cubarsi, por no sé qué. No me acuerdo que me lo decía la semana pasada en la tertulia, pero es que te conformas con que José Félix, creo que dijo que el Barça vive en Narnia, que está en un mundo maravilloso con los jóvenes y tal. Y digo, pues sí es lo mejor que tiene el Barça, lo mejor que tiene el Barça es esto. Pero esto es una base que tiene que ir acompañada de uno o dos megacracks. Más o menos siempre ha sido así. O sea, tú tienes que tener al típico Iniesta, Puyol, Víctor Valdés y tal, pero tiene que ir acompañado de megacracks, igual que en la época en la que jugaban Guardiola y Sergi y tal, y no sé qué, pero bueno, pero estaba Ronaldo o Rivaldo o Romario y tal. Entonces, esto tiene que ser así y el Barça está lejos de poder fichar a un crack ahora mismo. Yo prefiero tener a esta base que no tenerla, claro que sí, pero bueno. Es que todo el debate que yo he generado, Rubén, es por eso. Porque tanto el Barça como el Atlético de Madrid, que esto no es una situación económica no tan pésima como el Barça, pero tampoco es buena, la sensación que te da es que tienes un buen bloque, pero que el futbolista que te puede dar el salto a pelear con el Madrid, el Barça está lejos de tenerlo. Como decíamos antes, el Barça todos los años, todos los fichajes gordos que ha intentado el Madrid se ha metido al Barça. En su día hubo lucha por Ronaldinho, hubo lucha por Beckham, hubo lucha por no sé quién, hubo lucha por el otro. Pero ahora no ves al Barça peleándole un fichaje al Madrid porque no puede. Y el Atlético de Madrid, te recuerdo lo mismo, el Atlético de Madrid, para que llegue un futbolista de grandes condiciones, le pasa un poco lo que al Barça. Ya te llega un Gundogan con 31 años, un Levan Doge con 32, porque el Atlético de Madrid no puede ir a buscar, meterse a, no sé, a firmar a, no sabría qué decirte ahora uno, pero que el Atlético de Madrid no, por ejemplo, el Mbappé, el Atlético de Madrid no puede ir a decirle, oye Mbappé, que sí que mira que lo mostramos. Para mí la diferencia va hacia ahí, a que seguramente los profesores, en los próximos tres o cuatro años, el Barça va a empeorar, es verdad que estos chicos van a coger mucho más ritmo, pero que el futbolista que te da esa diferencia, que te va a pelear con el Madrid, es muy difícil que tú lo puedas traer, la situación que tienes, y el Atlético de Madrid, pues 3-4 lo mismo. Pero me sorprende el pesimismo, Hugo. Yo creo que toda esta savia nueva que tiene el Barcelona está expuesta de una manera muy peligrosa por lo que decía Guille, que decía Miguel, por la institución. De Pedri, seguimos hablando en unos términos que yo creo que ya no se ajustan a la realidad. O sea, yo a Pedri, primero que se le ha matado entre la selección y el Barcelona con demasiados partidos, o bueno, el que quiere ir a los Juegos y demás es él. Vale, pues te lo meto, te lo meto, sí, sí. O sea, pues una culpa de todos. Nadie le ha dicho que pare y él, o si se lo han dicho, él no ha querido. Pero el caso es que ha sufrido mucho con las lesiones. Yo no recuerdo un partido de máximo nivel de Pedri reciente, en el que haya abordado el fútbol como otros jugadores. O sea, con Pedri seguimos hablando, y es verdad que la calidad es innegable, pero si miras sus estadísticas, creo que fue con Xavi al inicio que se dijo que Xavi le había pedido, creo que él lo dijo también, que tirara más. Y es verdad que empezó a marcar más goles, pero decidme un partido que recordéis de Xavi. No, no, tienes razón, Mario. O sea, que tú digas, y no uno, porque en un partido puedes explotar. Tres partidos seguidos en los que fuera decisivo y dijeras, madre mía, qué estrellón. Aunque sea contra equipos de, digamos, por ejemplo, de media tabla para abajo. Dani lo recordará mejor, pero igual desde la Eurocopa, ¿eh? ¿En la que se fundió? Es que en la Eurocopa, en la que haya Eurocopa, fue el mejor jugador de España, y de los dos o tres mejores jugadores de la Eurocopa, que España no ganó. Pero te digo más, Dani. Y qué casualidad, Dani, que no destaca desde que el Barça no tiene un medio centro puro, que le libere. Sí, todo suma, pero incluso teniendo medio centro puro se lesiona mucho, es intermitente, va aquí, va allá. Al final, el Barça está en tal dinámica, tan loca y tan autodestructiva, que una buena señal que tenga en defensa. A mí Cundé me parecía, cuando, ¿os acordáis cuando fichó el Barça con C, que juntaba a Cundé con Araujo, que se decía que, vamos, que se decía y que yo decía, joder, aquí hemos hecho los manidos debates estos de antes de los clásicos, costaba no meter por lo menos a uno de los dos en el Real Madrid. Es que este verano firman a Íñigo Martínez y dices, ¿dónde va? Si está Cundé, Araujo, Christensen, joder, si tienen un montón de defensas. Y hace nada con unos problemas económicos galopantes, firman a Rafinha cuando están renovando o refichando a Dembélé. O sea, y al final... Pero ahí va a estar la clave, Mario. ¿En quién fichen? O sea, al final la base de jóvenes la tienes. Y yo entiendo que se puede haber ahora mucho negativismo, por si llegan va para el Madrid, viendo el posible once del Madrid, pero luego también mira la cantidad de lesiones que tiene el Madrid, que el próximo partido va a ir con siete bajas en un partido contra Sevilla, que si llega a ser un clásico, pues a lo mejor el Madrid no vence el clásico con siete bajas importantes, si no vence el Barcelona y si hay un cara a cara. Si el Barça es superior al resto de rivales, con esa base de jóvenes buenas y acertando en el fichaje que traigas de fuera... Pero es que el Barça va a poder fichar. Es que el tema es si el Barça va a poder fichar. El Barça tiene que volver a vender Barça a Estudios o hacer algo extraordinario... Tiene que vender a dos tíos. Para estar en la regla 1-1. O sea, para poder fichar por lo que gana. Si vende a De Jong y tiene un buen director deportivo que elige a buenos jugadores y no deco que elija amigos, pues entonces hará un buen equipo. Pero si es que mira, yo creo que son capaces de vender a De Jong porque les den 70, 80 millones, los que sean, porque luego los tasan en unas cantidades, y fichar a un atacante que juegue la posición de la min. Es que son, de verdad, que toman unas decisiones que no... Que es un problema estructural, ¿no, Mario? O sea, tú no ves que sea un problema de que le falte un delantero que no marque, sino que entre que el entrenador no está, el presidente no es el que era. Hay muy pocas excepciones. Yo creo que Dani es una de ellas, que suele ser bastante crítico y yo creo que bastante objetivo, que sabe mirar... Sin haberse lo preguntado, seguro que le han quitado el carnet de culé, porque en el sitio en el que eres crítico te quitan el carnet de lo que eras. Pero esto, lo que me da más rabia no es que te quiten el carnet de culé, es que luego vienen. Es decir, están todo el año, todo el año están. Hostia, cómo se nota que, claro, trabajas con los de Madrid, ibas contra el Barça, no sé qué, bla, bla, bla. Y cuando llega estos últimos tres meses, los pones a ver qué dice este tío, a ver qué dice este periodista, a ver qué dice... Y están rajando de Xavi, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¡Coño! Pues te lo he dicho, no te lo llevo diciendo un puto baño. No te lo llevo diciendo un puto baño. No, es que claro, es que ahora no jugamos a nada. Ahora no, hace tiempo que no jugamos a nada. Pero da igual, o sea, incluso con todo lo mal que ha gestionado el Barça, podría haber fichado a un Mbappé, no a Mbappé concretamente, porque hay mucha prima de fichaje y tal, pero a un jugador así, si se hubiera guardado en el cajón un par de fichajes. O sea, lo que te gastas por Vitor Roque y lo que te gastas por Ferran Torres... Estarías con las palancas o palancas ficticias, estarías endeudado, pero lo hubieras hecho con mucho más sentido. Si tú te quitas esos cuantos, más de 100 millones por Rafinha y Víctor Roque, pues tendrías... Es curioso que al Barça le han salido bien los jóvenes y mal las certezas. Lo que se suponía que fichaba consolidado, Lewandowski, Gundogan, Koundé, Cancelo... Han tenido algún buen partido, pero no se puede decir que hayan triunfado en el Barça. Es decir, esto que comentáis de acertar con los fichajes... Por ejemplo, el Madrid. Vale, todo el mundo habla de los jóvenes que ha fichado, pero yo recuerdo dos fichajes como Alaba y como Kroos, que vienen del Bayern de Múnich, o sea que no es fácil sacarlos de allí. Uno se pagó un traspaso pequeño y otro se le esperó libre, porque también hay que mirar y actuar con previsión de los jugadores que acaban contratos dentro de un año, que le han salido muy bien. O sea que es acertar en los fichajes que te complementen a los Gaby, Fermín, Araujo, Yamil Lamal, que estás teniendo suerte de que te salen muy bien y que se consoliden en el primer equipo. Oye, me sorprende mucho que en este canal, como suele ser habitual, alguien pida la clasificación, pero son las 12 y 18 del mediodía, las 11 y 18 en Canarias. Nadie me ha pedido la clasificación, así que antes de ponerla yo, quiero darle las gracias a toda la gente que se suscribe al canal de Twitch y que paga para que podamos emitir a diarios de contenido. Gente como Salserín, Señor Estigmas, David Pid, Santi, VZ, LA, como tengan tres consonantes seguidas, no lo vuelvo a decir. Álvaro Ibai León, porque es que ya hay… Que no puedo, coño. A mí me pasa con los equipos polacos ucranianos. Claro, tío, el que ha fichado al Granada. Tenía a Piatkowski y a Jorsvia, que era imposible pronunciarlo, cualquiera me da un ictus, coño. Álvaro Ibai León, Rafepi, RML Metallica, Fran Lag, McCarnigal, Bimbayo, Aituchis, Víctor Besos, Manu Monti, Charles, Raúl Vázquez, Kimi Mechón, David RG y LOLPOL. Muchas gracias a todos por suscribiros. Gracias por pagar este contenido. Los que sea a través de Prime, que sepáis que encima la suscripción os sale gratis. Los que os suscribáis con el nivel 1, que es la suscripción de pago, que sepáis que eso le permite al canal crecer el doble y que para vosotros es más cómodo porque se renueva automáticamente. Muchas gracias a las 9.000 personas que seguimos aquí en Twitch, que no lo estaba viendo, y a las más de 3.000 que seguimos en YouTube, más de 12.000 personas, casi 13.000 en directo entre Twitch y YouTube. El día que presente Poli vas a superar los 20.000. Esto es increíble, el día que presente Poli. Mañana foto y el miércoles Junquera. Y la semana que viene Sanabre, o sea que va a haber aquí... Uriol Junquera. Uriol Junquera, sí, sí, sí. No sé a dónde iba, pero iba a algún sitio importante que se me ha olvidado y que no he recordado ahora. Ah, la clasificación. La clasificación. La clasificación. Gracias. La llamada líder, que la llamaba gallego hace muchos años. Sí, sí, yo la llamaba líder. La llamada líder, macho. Real Madrid, primero 62 puntos y un partido más. Segundo, el Girona, 56. Si gana el Girona hoy, se pone a 3 del Madrid. Tercero, el Barça, 54. Es decir, a 8 del Madrid. Y la pregunta es... Ojo que estamos ahí, ¿eh? A tiro de piedra. Esta no la había hecho nadie. Y la respuesta es... ¡No! Es increíble. ¡Ay, Liga! Esta pregunta no la ves tú luego en los sitios que escuchas. No, no, esta solo se hace aquí porque somos gente, pues eso, que estamos tratando de reinventar el periodismo deportivo occidental, ¿no? Alternativa. Claro, entonces, ¿porcentajes de rivales en la Champions? Bueno, quizá los hagamos. Quizá. Pero... No está. Uno por uno, uno por uno de los jugadores de los equipos. Quizá. No se descarta. No se descarta. Y una encuesta. Una encuesta y ya. Puede ser. Ahora, preguntar si hay liga cada semana que pinche el Madrid. ¡Como Dios que lo hacemos de los putos lunes! ¿Hay liga? Empieza, Guille. Empieza hasta tú. No, hasta tú. No te digo más. Guille, empieza tú. Yo empiezo. Venga. A ver, yo siempre... Según el Big Data, no solo hay liga, sino que el favorito es Xavi. Perdón. ¿Quieres una opinión cortita y luego la desarrollamos para TikTok o me tiro? Perfecto, así. Cortito, con respuesta corta y luego ya la tal. Para mí sí hay liga todavía. ¡Vamos allá! No tiene nada que ver que trabaje para el operador que emite la liga y por tanto quiera emociones hasta el final. ¡Mario! Para mí sí, pero vamos, no tengo muchas dudas de que la va a ganar el Real Madrid. Es un sí pero no, ¿vale? ¿Se abre? No hay liga. La liga es del Madrid. La tiene en el bolsillo. ¿Morales? No hay liga, acabó en enero. ¿Hugo? No tiene nada que ver. Si ya ha firmado la primera liga de Mbappé. Esto es como cuando en Balaídos decían que ya se notaba la mano de Xavi. Pues esta es la primera de la liga de Mbappé con el Real Madrid. Pues yo me voy a mojar también y ahora ya expliqué lo que queráis. Yo creo que hay liga y que es una liga de tres. ¡Venga! O sea que el Barça puede ganar la liga y no tiene nada que ver. Batalla completa para Rubén. Estás diciendo, Rubén, mírame a los ojos. Estás diciendo que crees, pero quiero ver cómo me miras y me mientes. ¿Crees que el Barça puede ganar la liga? Quiero tus argumentos. Creo que el Barça no ha perdido todavía la liga. Creo que la liga la pueden ganar el Madrid, el Barça o el Girona. Sí, lo creo. Creo que incluso aunque el Girona pierda hoy contra el Athletic, puede seguir peleando la liga porque está a 6 puntos. Una cosa, mi explicación. Hay un clásico de por medio. Ya es Rubén, ya es que ya le ganó el Madrid en Montjuic. Es verdad. Creo que el Madrid tiene muchas lesiones y que eso se va acumulando. Creo que el Madrid tiene que jugar eliminatorias de Champions hasta lejos. Y creo sí, hoy 19 de febrero, que cuando os haga esta pregunta en abril, si hay liga o no, va a haber más gente en este barco. He dicho. ¿Tiene que ver con que Rubén narra en Dazón? Absolutamente sí. ¿Y qué? Absolutamente sí. Yo también lo creo por cosas parecidas. Incluyendo nuestro trinque. Cambiando la zona por Movistar. Cambiando el trabajo de Movistar, efectivamente. Pero hemos visto cosas muy raras en los últimos años de un equipo que parecía súper favorito, que le considera al Madrid súper favorito. Y si me das de porcentajes, te diré que el 80%, que el Madrid gana la Liga al 80%, es decir, gana cuatro de cada cinco en esta situación, que no es poco, pero que la semana que viene recibe al Sevilla, que es un equipo que ha mejorado defensivamente. ¿Veis imposible que saque un empatito en el Bernabéu en Sevilla? No, yo no. Yo tampoco. Yo no lo veo. Yo tampoco. Yo he visto mucho en Sevilla últimamente y te digo que es imposible que... Bueno, si lo has visto últimamente, le ganó al Atleti. Y le compitió... Eso lo vi de lejos, pero lo vi. Y le compitió en el Metropolitano y el otro día empató en Valencia. O sea, puede ser que saque un empate. Y por lo tanto, que el Madrid, con bajas y tal... Al madrismo, por lo menos en Twitter, lo vi un poco así, poniendo capturas del calendario de las próximas semanas, que parecía que jugaba el Real Madrid contra el Barça de Guardiola y el Bayern de Henkes. Dani, que no estamos tan mal. Que no estamos tan mal. Estoy ya... Por la afirmación del presentador, entiendo que el Barça no llega lejos en la Champions. Me hubo dicho que el Madrid va a llegar lejos en la Champions. El Barça lo obvio. Bueno, es que yo... Es el argumento que te iba a dar yo. Pero es que todos vuestros cálculos se desactivan si me respondéis a una pregunta. ¿Vosotros visteis el Barça contra el Celta? Sí, por desgracia. ¿Y tú crees que ese equipo puede ganar la Liga, de verdad? No, por eso no lleva razón. Pues ya está, es que no hay más. ¿Cómo acabó ese partido? El partido de los últimos nueve. Gano el Barça, uno o dos. El Barça ha ganado muchos partidos que no merecía, pero los ha ganado. Pues por eso, pero luego se equilibra la balanza. Pero le mantienen la... Ya hubiera querido el Atlético de Madrid jugar así en Las Palmas, en Valencia, en 5 o 6 partidos que ha jugado fuera de casa, que ha palmado. El Atlético de Madrid juega mejor que el Barça, Hugo. Lo que quieras, pero ha palmado muchos más partidos fuera de casa. Bueno. Igual tenía que haber ganado alguno, aunque no lo hubiera merecido. Y el Barça lo gana. Para mí es la gran diferencia siempre del Barça en Madrid. Gana muchos partidos. Para perder la Liga en Madrid se tiene que echar a dormir durante un mes con jugadores que han rendido cuando no estaban los titulares. Eso es verdad, Robert. Los titulares, Ancelotti, todavía va a estar más sentenciada. Va a poder rotar más en Champions. Va a poder hacer una mejor gestión de plantilla. Si ha jugado un partido importante con Carvajal y con… ¿Quién era el otro central? Nacho de central. Carvajal-Chuomeni contra el Girona. Carvajal-Chuomeni contra el Girona. Sí, pero ahora yo os pregunto una cosa. ¿Cuántos partidos ha perdido el Madrid esta temporada? Uno. ¿Contra quién? En Liga. En Liga. Un partido en Liga. Y entre todas las competiciones, ¿cuántos partidos ha perdido el Madrid? Dos. Uno. Si cuenta la prórroga, dos. Dos partidos el Madrid en toda la temporada. ¿Cuántos partidos ha jugado el Madrid en toda la temporada? 25 de Liga. 25 de Liga. Y siete de Champions, 32. Creo que son 36 en total. Y dos de Supercopa, 34. Y dos de Copa del Rey. Y dos de Copa del Rey, 36. El Real Madrid ha perdido… El Real Madrid ha perdido… Claro, ha jugado 36 partidos y ha perdido dos. El Real Madrid ha perdido… No, no ha perdido dos con el Atleti. Ya está, los dos del Atleti. ¿No? Ah, vale, vale. Era uno. Una cosa. ¿Es estadísticamente normal que el Madrid de 36 partidos solo pierda dos? ¿O lo normal es que ahora pierda algo más de lo que ha perdido hasta ahora en los 36 que le queden? O los 28 que le queden. También tienen que seguir ganando. Es que yo no sé… O sea, yo escuchaba el otro día a Xavi, que más allá de lo del Big Data… Sí. Ese tema habrá que tocarlo, eh. Si él de verdad ve una reacción en él. Él, sobre todo, con el discurso que… Bueno, lo ha cambiado un poco, pero con el discurso que ha tenido, si él de verdad ve alguna reacción en su equipo… Yo creo que simplemente el Barcelona, su Barcelona sigue caminando por el alambre y lleva un par de partidos. O sea, Osasuna lo gana sufriendo. En Balaidos gana también al final. O sea, jugando así, más allá del resultado. Porque tú puedes ganar en el último minuto porque estés avasallando y mira, te ha entrado en el 90 o en el 87 como te tendría que haber entrado en el 63. Pero yo así al Barcelona no le veo metiendo mucha presión al Real Madrid. Y además, porque el Madrid-Mario en un mal día, como ayer, en un día regular del Madrid, saca un empate. El Barça en un mal día o en un día regular se pega un batacazo. Y el Aleti en un día regular tampoco saca nada. Entonces, al final, es que eso te distancia para el Madrid, mejore un poquito… Un empate es muy cabrón, Roberto, porque esto de… No, ¿cuántas partidas ha perdido el Madrid? Solo uno. Ya, pero si empatas contra el Rayo, vuelves a empatar contra el Rayo… Quiero decir, empatar es muy parecido a perder, muy parecido a perder. El Barça ahora tiene Nápoles, Getafe en casa, que bueno, Getafe te hace Atletic fuera de casa. Claro, por eso. Atletic fuera de casa, Mallorca, que se dejó puntos en Mallorca, pero bueno… Sí, pero sobre todo Getafe y Sammamés, Mario. Yo que he mirado el calendario… Si puede que Getafe, Sammamés y luego el Atlético, el 17. O sea, tiene un… Que puede ser ya el entierro… No, no, es que es lo que te iba a decir, Robert, que yo veo que el alambre es tan fino y el fútbol tan impredecible que podemos estar ante una resurrección y que haya liga o a que Xavi no llegue al Metropolitano. Es verdad, es verdad. Yo creo que es más porque los rivales no le aprietan que porque el Madrid está brillante. Tenemos en la retina el partido contra el Girona, que jugó muy bien el Madrid. Yo creo que esos partidos el Madrid los juega como una final y es difícil de ganar, pero en Vallecas pudo perder o por lo menos no mereció ganar. En Alemania no mereció ganar, no jugó bien. Y acordaros de los partidos de antes, en Almería con las tres jugadas dudosas arbitrales… Sí, pero ahí juega bien por lo menos. Sí, bueno, pero el Mallorca le gana con un gol de Rüdiger de córner, creo recordar. Al Alavés, antes de Navidad, le gana con un gol de Lucas Vázquez en el ochenta y pico. O sea, que el Madrid no está como en octubre, noviembre, donde tuvo un tramo de temporada brillante. Que sigue siendo el Madrid, que es competitivo y que te saca los partidos. Pero que igual que la balanza está cayendo para la derecha, puede caer para la izquierda y dejarse un par de empates que si los demás lo aprovechan, que es donde yo veo más dificultades, puedan reabrir la liga. Que yo sigo diciendo que el Madrid, lo he dicho antes, el ochenta por ciento. O sea, que es fiable y sobre todo que los demás no lo son. Pero que a la pregunta de Rubén de si había liga, yo dejo un margen abierto porque el fútbol es muy impredecible, como hemos visto en las últimas temporadas. Pero para ti si hubiera liga, o sea, si hay liga, ¿la habría con el Girona? No, yo creo que el Barça y el Atleti… Sí, yo creo que el Barça… Y el Atleti también puede ganar la liga. No, iba a decir que el Barça y el Atleti iban a acabar superando al Girona. Yo creo que el Girona acabará bajando. El Girona tiene hoy otra final, ¿eh? Porque ir otra vez a San Mames… ¡Fuah! Perdemos la perspectiva del Girona. Es que el Girona acabar en Champions es un mega éxito. O sea, es una historia… ¿Cómo gana el Girona en San Mames? ¿Cómo gana el Girona en San Mames? No, claro. Se pone a tres puntos… Compañero de entrar a Fauto diciendo, ¿hay liga? Pregunta. No, Fauto mañana va a hacer que es la mejor liga del mundo, que ni la NBA, ni la NBA… Oye, una cosa, espero… La Liga de la Justicia… Espero que aparezca con el polo. O sea, todo lo que no sea eso será decepcionarme. Bueno, a ver lo del Big Data. Que dice Xavi… Bueno, supongo que lo habréis escuchado, pero os lo pongo. Que dice Xavi que según el Big Data el Barça tenía que ir primero. A ver. Primer que hem competit molt millor el día de la Granada. Hem estat bé en el joc posicional. Crec que sobretot en la primera parte. Hem estat bé en la primera parte. Hem estat bé en la presión. Hemos estado bien en la presión. Hemos estado bien en los duelos. La línea defensiva no ha patit massa. No ha sufrido mucho. Sí que es verdad que el segundo gol es un error nuestro. Claro, error defensivo. Claro, error defensivo. Concentrats. No estamos concentrados. Esta es la tònica de la temporada. Esta es la tònica de la temporada. Nos ha faltat atacar. Nos ha faltat atacar. A l'últim terça de millor manera, ¿no? El último terça de mejor manera. Nos costa, ens falta. Nos cuesta el último pase. Quan arribem, perquè arribem a l'àrea, ¿no? Llegamos a l'àrea. Ahir em van passar una dada. Ayer me pasaron un dato de que iríamos líderes con el Big Data. Avui hem generat menys, precisament. Por lo que estamos generando. Pel tema de la clarividencia en atac. Ens falta l'última centrada, l'última pasada. Ens falta l'último pase, l'último centro. El giro en el momento. Crec que en defensa hem millorat. Hem estat bé. En defensa hemos mejorado. Bueno, la reflexión de Xavi es, según el Big Data iríamos líderes. Creo que es por los expected goals, por los goles esperados. Y, pues yo creo que, a ver, por decirlo bien y riéndonos un rato, a la colección, ¿no? De este año, pues se la subamos. Pero en un lugar destacado está, ¿eh? O sea, en la vitrina. Es la estrellita del árbol de Navidad, ¿no? De arriba. Es una actualización extra de los cromos que ya no entran en el álbum. No creéis, o sea, la forma de cargarse el mismo a propia imagen, tío. Porque yo creo que, o sea, Xavi no es gilipollas. Xavi, que esto, sabe que lo van a convertir esto en un meme. ¿No creéis que ya lo hace a posta? O sea, que se habla de esto y no de otra cosa. Pero que gana, pero que gana. Ya no lo sé, tío. No, él lo hace para ponerse en valor. Igual que cuando dice que para mí es la frase que más me molestó de la rueda de prensa, no es la del Big Data, es que, bueno, desde que hice el anuncio, 10 de 12. Bueno, bueno, bueno. Es como hemos reaccionado y tal. O sea, es ponerse en valor constantemente. ¿Alguien se lo compra a Xavi eso, Dani? No. Bueno, sí, hubo directivos que sí que se lo compraron y le intentaron convencer de que se quedara. Cuando el Barça ganó a Osasuna y a la vez, no eran 10 de 12, eran 6 de 6. Y ahí había mucha gente que dijo, hostia, qué genio es, qué crack es Xavi, que desde que ha dicho que se va, el Barça lo ha ganado todo. Eran dos partidos y contra Osasuna y a la vez, pero era verdad. Y ahí intentaron convencerle para que se quedara. Sí que puede haber gente que se lo compre, pero vamos, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y es una forma de cargarse su propia imagen y reputación. Mucho más que cualquier crítica que pueda venir. Ni la crítica más feroz de Madrid, de un periodista que le diga que es un jardinero y tal, ni eso le hace tanto daño como estas cosas que está haciendo. O como cuando está en el campo y coge la cámara y dice, no, la cámara que venga, luego en otro partido la cámara que no venga, que vaya a los jugadores. A ver, desde que dijo después de perder con el Villarreal 3-5, le ganó 1-0 a Osasuna, ganó 1-3 en victoria, empató a 3 con el Granada y ganó ayer. O sea, 3 victorias, un empate. 10 de 12, 3 victorias, un empate en Liga, desde que dijo no sigo. Sí, pero la sensación ha seguido siendo la misma. Quiero decir, el calendario era bueno, no eran rivales muy complicados y son partidos donde no ha tenido el control, que han caído de un lado, podían haber caído de otro. El día de Granada lo empata, pero lo puede hasta perder. O sea, que yo no creo que haya evolucionado mucho como él quiera hacer ver. Él ve una realidad distinta a la que vemos los demás. Y estoy de acuerdo con Dani que son ruedas de prensa perpénticas. Así que le ha hecho mucho daño, creo, a nivel, incluso para el futuro, en relación que ha tenido con la prensa, con sus exposiciones públicas, que al final no es con nosotros, sino con los asfixitados. Para el futuro, Guille. Es donde iba yo, justo. Es lo que iba a decir, Guille, que yo ya pienso en el siguiente paso de Xavi, tío. Porque como este ya está finiquitado, ¿qué va a ser de él, tío? ¿Qué hueco va a encontrar? ¿Dónde va a encontrar? O sea, es que se ha enterrado su imagen como futbolista, leyenda, impoluto. Lo que está haciendo como entrenador, más allá de que no ha funcionado, yo creo, pese a la Liga. Creo que no ha estado a la altura que... Joder, yo pensaba en un tío filosofía Barça y era Xavi. O sea, yo pensaba que Barça iba a dar mucho más de sí. Entonces, por eso defiendo que lo deportivo para mí no ha estado a la altura que yo esperaba de él. Pero es que ni imagen la ha tirado por tierra, lo que era por futbolista. Lo que hemos convivido con él, con la generación de oro del fútbol español, tío, es que yo no le reconozco lo que está haciendo. Entonces, ¿qué siguiente paso le espera? O sea, con esta exposición pública, ¿a dónde va el Xavi? ¿Qué va a hacer? ¿Sabes lo que pasa, Robert? ¿Quién le compra esto? ¿Quién le compra esto a Xavi? Sí, es la primera vez que vemos, o que últimamente así, que yo recuerde, pasa una situación así. Porque estamos acostumbrados a lo que fue Zidane para el Madrid, o lo que ha sido Simeone para el Atlético de Madrid, o lo que fue Guardiola para el Barça. Y claro, encontrarte un tío que está llamado a entrenar y que sabes que va a ser la solución y que todo el mundo... Y que no funcione, es algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Y ahora dices, claro, si el paso natural de Xavi era entrenar al Barça y ser el entrenador durante muchos años de Barcelona, ahora mismo, ¿qué va a hacer? Porque se ha demostrado que está verde para el FC Barcelona, pero ¿dónde va a encontrar esa oportunidad para madurar como entrenador? Sí, es un tema que a mí me llama la atención, ¿no? Porque a Zidane le pudo pasar y no le pasó, a Simeone le pudo pasar, era un clavo ardiendo, era un entrenador con poco cagaje que llegó al Atlético de Madrid por lo que había sido en el Atlético de Madrid y, joder, si ya ha funcionado, que lleva 13 años, ¿no? Pero lo de Xavi sí que me genera curiosidad de qué va a pasar en el futuro con Xavi. Y si se va a convertir, Dani, que eso es mi gran duda, en un gran entrenador que pueda volver algún día al Barça. No, no, no. Yo creo que eso lo descartaría. Y yo creo que Xavi va a estar un año sin hacer nada o lo que sea y luego se va a ir al típico Olímpic de Marsella o a la Liga Portuguesa. Es que no le veo en otro escenario. Si tú eres ahora mismo un director deportivo de un club con ciertas aspiraciones, joder, con perdón, dudas mucho porque, o sea, es difícil que alguien que... Para mí es un shock, o sea, yo no era por meterle presión ni nada. Yo esperaba, Guardiola es inalcanzable, pero yo esperaba un muy buen Xavi. O un Xavi que ayudara porque conoce el fútbol desde diferentes prismas, élite, también comió mucha mierda de nuevo con perdón en el inicio de su carrera, o sea, como futbolista. Ha trabajado con grandes entrenadores, ha conocido la parte mala, también las lesiones, los egos, todo. También cuando, por ejemplo, hablábamos antes del Barça derrochando el dinero para reinvertir cuando ha ingresado mucho. Todo eso él también lo ha vivido. Quiero decir que si se le diera, no sé si ahí no se le ha dado suficiente poder, pero también incluso para decirle al club, oye, no hagáis esto. Y yo no, o sea, no hay en casi nada de lo que ha hecho ni dicho cosas que esté de acuerdo. De tal manera que si yo ahora fuera un director deportivo, en circunstancias normales, estaría atento para aprovechar, digamos, para pescar en río revuelto de, hostia, este se le ha metido aquí porque el club es un desastre, porque los jugadores son muy malos, pero... Bueno, ha ganado una liga, que no todo el mundo ha ganado una liga. Sí, pero ¿cómo la ha ganado? Tampoco, obviamente el entrenador tiene que tener la responsabilidad del mérito, incluso aunque sea en un estilo que no sea el suyo, pero tampoco es... Yo no le ficharía si fuera director deportivo. No sale reforzado Xavi de su paso por el Barça, eso es verdad. No, está claro que... Por ejemplo, Ramón Planes, el director deportivo, en su paso por el Barça, puede tener muchos errores y puede... Pero si tú eres un club, por ejemplo, el Betis dice, hostia, pero este fue el que fichó a Araujo, se inventó a Araujo cuando no lo conocía nadie, fue el que fichó a... No sé qué... De Xavi no tienes mucho... Ahora, yo también os digo una cosa. Hoy le están lloviendo a Xavi hostias en una jornada en la que el Barça ganó en Balaídos, el Madrid empató en Vallecas y le ha recortado puntos el Madrid. Pero fíjate por qué, por la rueda de prensa. Si hubiera hecho la rueda de prensa normalita, nadie hubiera dicho nada. Hoy Xavi está dos puntos más cerca del Madrid. Gestiona mal hasta el triunfo, tío. Pero, escucha, está claro que su imagen pública ha bajado, pero eso lo sabemos aquí en España. Fuera de España, que es donde yo creo que está su futuro más inmediato, a lo mejor la Fiorentina, el Lyon, el Marsella, que decía Daniel. Tiene que bajar un escalón, porque claro, más alto que el Barça no hay muchos clubes. Tiene que bajar un escalón y eso él, aunque le duela, lo tendrá que asumir. En esos clubes no saben lo que ha sido el día a día de Xavi, sus patinazos en rueda de prensa y luego sus llegados, su representante, la gente que le quiera vender, se encargará de decir lo bueno que era como futbolista, que esa imagen no se la va a quitar nadie, que ha ganado un Mundial y no hay muchos jugadores que hayan ganado un Mundial y que en su primera experiencia como entrenador, efectivamente, ganó una liga, sacó a jóvenes. O sea, que siempre se podrá volver a poner en valor lo bueno que hizo sin a la gente fuera de España que no haya estado en este día a día que nosotros conocemos y que ahora parece muy negativo. Oye, de los que estamos... Y a lo mejor eso es lo que, Guilla, a lo mejor eso es lo que él necesita. Es decir, un club en Italia de más de media tabla... La Roma, por ejemplo. En la que no... La Roma yo creo que, sobre todo después de... Enrique Dario Caldado. Igual es un hervidero, igual no es... O sea, yo creo que necesita un clima muy tranquilo, que tenga menos focos desde, sobre todo desde España, de la prensa y trabajar con calma... Que crean en su idea, que eso es muy importante porque es muy... Escucha, ahora estamos hablando... En Alemania, digamos, que es un... Estamos hablando de la chapa en el extranjero, que yo creo que es la que le toca, pero dentro de unos años puede ir al Villarreal, al Celta, a un Valencia en crisis. Acordaos que el Villarreal fichó a Quique Setién. Yo eso no lo veo. Escucha, mira el ejemplo que te pongo, Dani. El Villarreal hace un año, no sé cuánto, fichó a Quique Setién, que estaba semi-retirado, que había entrenado al Barça con una debacle mucho mayor que la de Xavi y no tenía el nombre como futbolista de Xavi Hernández. O sea, que todo esto se olvida... Pero tú ves a Xavi... Los clubes fichan un nombre más que un entrenador. Tú ves a Xavi, él, queriendo ir a un Villarreal o a un Valencia en problemas, como has dicho tal... Es que no le quedará otra. Yo le veo como que el Barça sí, porque le pone mucho y a lo mejor alguna cosa extranjera que suene bien le puede motivar. Pero no le veo un animal de los banquillos. Es entrenador. Yo entiendo lo que dice Dani y creo que estoy muy cerca de lo que dice Dani, pero es un entrenador. O sea, quiero decir que Ancelotti ha ido al Everton, después de ser campeón de Europa con el Madrid. Y a Rubén, pero Rijkaard también era un entrenador. Y desde 2014 ganó a Nadia y se fue a Arabia. Si él quiere ser Guardiola, Guardiola solo hubo uno. O sea, un tío que va del Barça al Bayern y del Bayern al City y lo gana todo, o sea, es uno. Ese no es un ejemplo, eso es la excepción. No, que os voy a decir que hemos hablado poco del Madrid. Recuerdo que el Madrid empató ayer en Vallecas con Lunin de portero, que parece que se ha establecido ya en la portería. De los que estamos aquí, ¿quién estuvo ayer en Vallecas? Guille, que estuvo comentando, ¿verdad? Robert y Cortegana. No, yo no, yo no. No, pues Robert y Guille. Lucas Vázquez lateral diestro, Chuamení Nacho, es decir, un central de los cuatro que tiene el Madrid. Fran García lateral izquierdo por la sanción de Mendy. Un día que se le vieron las costuras a Chuamení central, que hay que decirlo. Camavinga, Valverde, Modric titular, Brahim titular, después del partidazo en Alemania, Vinicius y José Lu de delantero. ¿Cómo veis al Madrid? ¿Qué queréis decir? No tiene Champions esta semana. Esta semana juegan mañana al Atleti y el miércoles el Barça. Ayer mal. Ayer se desenchufó desde la mano de Camavinga. O sea, se vio tan tan superior en Vallecas que yo creo que infravaloró un poco a un rayo que estaba en crisis, que llevaba sin ganar, bueno, lleva, porque no venció. Pero en casa solo ha vencido un partido en Vallecas que, lejos de ser un fortín en el ambiente que se vive tan bonito, del orgullo del barrio, de sus jugadores y demás, no se está reflejando en resultados. Solo ha ganado un partido y fuera a la vez, en casa. Pero ayer el rayo desde el penalti reacciona y hace que el Real Madrid desaparezca en un estilo de juego al que no baja al barro. Ayer el Madrid que sabe bien que en Vallecas hay que bajar al barro, que no vas a ganar con un fútbol de mucha calidad, un campo más pequeño y demás, no se adapta y yo creo que los que tienen que ser referentes desaparecen. Vinicius desaparece, Brahim no aparece en todo el partido. ¿Qué pasó ayer con Vinicius? Que os escuché discutiendo en el partidazo que mirale, que el gestito, que ya verás, me estalla, que no sé qué, y la gente se volvió a calentar. No sé qué pasó, la verdad. Me estaba quedando sopa y de repente los escucho discutir como diciendo ya estamos, con Vinicius otra vez. Y digo, coño, no sé qué ha pasado. Porque fue uno de esos partidos donde está más pendiente de discutir y de enredarse con el rival y protestar al árbitro desde el principio, además, que de jugar. Y es que yo estoy convencido que le sacan o se saca del partido y entonces no rinde. O sea, venía de hacer una exhibición contra el Girona, el mejor partido que yo ahora recuerdo con el Madrid, y de repente volvió a la versión antigua. Él se tuerce... Tampoco tuvo una acción en concreto, eh. O sea, tampoco tuvo una acción que se encarase con la grada. Pero bueno, tenía ese día raro de Vinicius que le notas, que le palpas, que no le salen las cosas. Pero gestitos que tiene... Desde el principio, eh. Desde el principio. Pero gestitos que decís que tiene cualquier futbolista, lo que pasa es que su foco lo agranda, o gestitos de Vinicius que todo el mundo se ha dado cuenta. Yo creo que ayer se agrandó por ser Vinicius y por ser Vallecas, donde había tenido algún enfrentamiento feo con algún jugador del Rayo en el pasado. No creo que tuviese un comportamiento que le podamos criticar ninguna acción, pero es verdad que tampoco tuvo una imagen ejemplar de decir, me centro en el fútbol. Digamos, cada partido solemos hacer un juicio, me acuerdo la última vez que estuve aquí quitándolo de Mbappé, que yo dije que se estaba destacando lo bien que se había movido en no sé qué partido era. Yo dije, a ver, como si ya fuera muy definitivo. Digo, a ver, que hace dos o tres semanas estabais diciendo que seguía siendo... Se le ha ido la cobertura. Está bien que le estaba boicoteando Vinicius. ¡Ojo al frame! ¡Ojo al frame! ¡Ojo al frame! ¡Ojo al frame! ¡Quiero captura! ¡Quiero captura! ¡Está contactando con el más allá! ¡Va a intentar hacerlo yo! ¡Te ha poseído Vinicius! ¡Por favor! ¡Esos son los gestos de Vinicius! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Tengo este frame! ¡Pobre Mario! ¡Quita eso! ¡Me cae! ¡Tengo este frame! ¡Ahora lo voy a ampliar para cuando venga! ¡Se lo voy a poner! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Está poseyendo Vinicius ahí en ese momento! ¡Mírale! ¡Lo voy a guardar para tenerlo para luego! ¡Sí! ¡Vale! ¡Se celebra! ¡Perdón! ¡Ahora lo quito y lo vuelvo a poner! ¡Has salido de la boca! ¡El otro lado! ¡Perdón! ¡Ah, mira! ¡Ya aparece por el otro lado! ¡Marito! ¡Vaya frame! ¡Marito te lo enseño! ¡Ya ha sido buenísimo! ¡Sí! ¡Joder! ¡Ya ha poseído Vinicius en ese momento! Nada, estaba diciendo que yo creo que fue un partido en el que no le dio para más futbolísticamente como a la mayoría del equipo y luego yo, por ejemplo, estuve escuchando el partido en la radio, en la COPE y estaba bastante de acuerdo con Paco, o sea, al final y con Ganga. Hay una disputa ahí que tiene que él se encara verbalmente con algún jugador y que dice Carlos Ganga, creo que es el jugador del Rayo, no sé si, no recuerdo quién era, creo que era Valentín, no sé, pero en una de esas dice, y es el que dice, el que habla primero es el otro, creo que ahí le ha hablado primero el otro. ¿Qué pasa? Que como al final Vinicius está tanto en el foco, estamos acostumbrados a que un tío que le coge de la pierna como si fuese lucha greco-romana y le coge y le coge y luego encima le dice algo y nosotros nos quedamos con que Vinicius le ha contestado. Pregunta para Robert y para Guille que estuvieron ayer, o sea, lo que le pasó al Madrid fue más, ¿porque estaba Canalla del martes contra el Leipzig o porque no le apeteció mucho ayer? Yo creo que pues no le apeteció, o sea, que no le apeteció bajar. Robert, yo creo que tenía el barro ahí para tirarse y dijo, bueno, ya me tiraré que ya ganaré el partido en los cambios, sacando desde el banquillo a jugadores titulares y no le dio, tampoco generó como para ganar el partido en la segunda parte cuando el rayo da un paso atrás. Es que casi ni lo intentaron a mí por eso, yo creo que es de esos días en los que estás nublado, estaban cansados, no encontraron motivación, creo que el gol al principio incluso les vino mal porque yo no creo que se vieran muy superiores porque, como decía Robert, porque creo que no les dio ni siquiera tiempo, simplemente vieron que lo tenían hecho. Somos el Madrid, nos hemos puesto en el minuto 5 aquí por delante, tuvieron luego otra ocasión, pues ya está. Son de esos partidos que parece que vas a golear, efectivamente, y luego el rayo se mete en el partido y cuando ya quieres volver ya no puedes, ni con los cambios. No me gustó la actitud tampoco, ese típico arreón que tiene el Madrid siempre al final no lo tuvo para ganar el partido, un poco indolente. Como indolente. Maminga rompiendo alguna línea, pero no, o sea, fue eso, como un partido que casi como si hasta ellos dijeran, sí, hoy aquí no tenemos mucho. Es que como que el empate les vale igual, si es que al final es la distancia que llevan, pueden gestionar el esfuerzo. Lo raro es que lo hagan una semana que no hay Champions, eso es lo raro. Ancelotti volvió a tardar, yo creo que esto es algo que va a ganar 80 Champions y 10 ligas y va a seguir reaccionando muy tarde. O sea, el sacar, yo no creo que fuera el mejor partido, tal y como estoy viendo que lo está gestionando Ancelotti y le debe faltar algo, pero sacar a Arda Guller en el 86, que sí, que te puede forzar un penalti como el otro día en el Bernabéu o que te puede dar un pase, pero no le está dando tiempo real para que tenga un impacto. Creo que Kroos también entró tarde, o sea, creo que en general los cambios fueron desacertados en cuanto a las elecciones y tarde. Yo creo que lo preguntaba porque he ido esa mañana, que es verdad, que los cuatro equipos que jugaron Champions esta semana no han ganado ninguno de los cuatro, entonces digo, igual ha tenido algo que ver porque yo no vi el partido, voy a preguntarle. No, pero el Madrid jugó el martes y esto era el domingo a mediodía. Yo creo que no les apetecía que, como dice Mario, ponerse por delante les hizo confiarse, que luego el rayo, que hay que darle mérito, metió la pierna. Una reacción, entrenador nuevo, ¿no? Todo lo contrario, Guille, todo lo contrario era el Real Madrid. O sea, el rayo era en cada duelo, meter la pierna, o sea, era todo lo contrario, un interés mucho mayor. Por eso os digo que el Madrid ahora le quedan esos partidos canallas de cuatro de la tarde, rival que en teoría soy mejor, vengo de Champions o voy a Champions. Que no, que el Madrid ya se ha enfrentado a los grandes. El Madrid lo va a recibir a los grandes. Pero si el primer mal no son los grandes, Robert. No sé qué va a pasar mañana, Rubén, pero quiero ver a la Leti el sábado en Almería, ¿eh? No, no. El Almería, el Real Madrid tuvo que remontar y ir ganando en el último minuto. Sí, sí. En el tema de la polémica. El Quirona se dejó un empate en Almería. Yo estuve ayer en el Almería-Granada. En el Metropolitano creo que también pidiendo la hora de la... Correcto. No es un partido fácil, no es un partido fácil. Yo estuve ayer en Granada haciendo el Granada-Almería, pero lo que pasa es que llevamos diciendo toda la temporada. Dices tú que el Madrid, que tiene partidos canallas, pero que los demás también los van a tener, porque el Atleti va a tener, porque el Barça va a tener... Pero, Hugo, pero a mí, para la pelea por la Liga, el Atleti me la pela. Porque es que yo no le he metido al Atleti en esa pelea. O sea, hay que decir, está en el Madrid el Barça y el Girona. Que el Atleti pierda en Almería le puede preocupar al Atleti para ser cuarto, que es su pelea ahora mismo. Y yo creo que incluso al Atleti la pelea por la Liga también se la pela, porque él sabe que no está. Pero yo creo que el Barça en su foro interno piensa, estamos a 8. ¿La podemos ganar? Muy difícil. ¿Pero estamos descartados? No. ¿Y si un empatito? Pero es lo que yo te decía, estamos a 8 y las sensaciones... Es que Dani no se quiere hacer daño, Ville. O sea, yo veo a Dani y el Dani de ahora es el Dani que no quiere que le elimine y no quiere hacerse daño. Y el Madrid segundo te diría que sí. Pero no me des de esperanza. Dani no quiere creer para no hacerse daño. Es que lo veo claro. Es el Dani que quería que le echara Osasuna de la Supercopa. Para que no le deliera. Ayer estaba 10. Hoy está 8. Y yo te digo, si el Madrid vuelve a hacer un partido como el de ayer y empata con el Sevilla y se pone a 6, va a haber ilusión. Es verdad que el Barça juega 10 partidos como jugó el último, va a perder 9. Pero Joao Félix tiene que ir al Metropolitano todavía. Y hay un clásico. Eso sí. Mira la cara que se le está poniendo a Mario ya. No veo yo al Madridismo. No veo yo al Madridismo. Cuando falla el wifi no puedes hacer otra cosa. Joao Félix tiene que volver al Metropolitano y el 30 de junio volverá también. Porque tiene pinta de... Os voy a decir una cosa. Creo que va a ser una cosa. O sea, lo de Joao Félix en el Metropolitano, un poquito por debajo de lo de Figo con el Madrid. Pero que va a haber una bronca histórica. Va a haber un pollo... No lo entiendo, tío. Va a estar al nivel... Va a estar al nivel... Mira, lo hemos hablado antes. Va a estar al nivel de Vinicius. No llega a lo de Figo, pero va a estar al nivel de Vinicius. Un bronconazo de eso. Yo creo que el comportamiento tenía que ser todo lo contrario, tío. Tenía que ser... Te ignoramos porque el Atlético es muy superior. Claro. Es que es un jugador que el Atlético no quiso. No quiere. El Atlético no lo quiere. Es que no tiene que ver con lo de Figo. Y el Figo era la máxima estrella del Barça. Se fue al máximo rival. Sí, sí. No tiene que ver. Yo no aplaudo nada, pero entiendo que la gente... ¡Guau, Mario! Tirara cabezas de cerdo. Pero a Joao Félix... Hay que hacer un reportaje de esto, Mario. Que yo no lo sabía. La serie de Joao Félix no ayuda a nadie. Mira, mira. Me ha dado al Atlético de Madrid a su afición bastante y eso evidentemente a la gente le enfada. Mario. Está dando el compañero Tony Juan Martín en Sport que llega a Joao Félix o que va a forzar para... Para Nápoles. Es que el partido del Nápoles es muy decisivo para el futuro de Xavi. Que te iba a decir, Mario. Mario, hay que hacer un reportaje sobre esto, ¿eh? One football. Pero es un provocador. Vinicius, el jugador que más falta recibe de Europa. ¡Vaya! ¡Vaya! A ver si va a resultar que es que le pegan de verdad. O sea, como todos, ¿no? ¡Vaya! Como Cristiano antes que él. El jugador es el que más falta hace el 1-1-1. Como Cristiano, como Messi, como Ronaldinho, como todos los grandes jugadores, ¿no? ¿Quieres decir? No, hombre. Yo quiero decir una cosa de Vinicius luego antes de que cambie de tema, Rubén. 117 faltas en la Liga. Vinicius, siendo el futbolista de las cinco grandes ligas de Europa, al que más faltas han hecho los rivales. Le sigue Matías Zacañi. El siguiente le han hecho 12 faltas menos. El jugo del Alaccio. A ver, no podemos decir que... Tercera posición y sin palazón. Un argumento de peso para que el Real Madrid pinchase ayer en Vallecas. O sea, el Rayo llevó el partido a un terreno donde le interesaba, de interrupciones continuas del juego, de subir la agresividad. Pero no podemos decir que fuese una cacería, Vinicius. No, no, no estamos hablando del Rayo. Estamos hablando de toda la temporada. Vinicius es, para mucha gente, un provocador, un no sé qué, un tal... Pero es el jugador al que más faltas hacen de Europa. Pero, a ver, por dos motivos. Uno, porque... Claro, por su forma de jugar. Claro, por su forma de jugar, porque le gusta recibir y encarar. Y luego, porque los rivales saben que con faltas le sacan del partido. O sea, es que sería ilógico que no le intentaran parar así. Primero por las buenas, un dos contra uno, y si no, con faltas. Guille, ¿tú crees que si la explosión de Lamín y Yamal hubiese sido en pretemporada, no tendría el mismo número de faltas? Son encaradores, son extremos puros, provocan la falta continua. A Yamal le haría las mismas faltas el mismo número de faltas. Solo faltaría que fuera un provocador y no recibiera faltas. O sea, sería un cachondeo. Y el claro momento es que es provocador, es verdad. Una cosa no quita la otra. Y luego, en la comparación, es el futbolista que más faltas recibe de Europa y, sin embargo, es top 3 en futbolistas más amonestados. 10 amarillas. Ahí te muestra un problema que se ha tratado y se está tratando con él, que es su reacción ante la provocación y ante la falta continua. Y faltan muchas de las que no le enseñan. De las 10 tarjetas, 9 son de protestas, joder. Claro, por eso, una mayor, que tendemos más a amonestar por protestar que por dar patadas, que es un mal del arbitraje español, yo creo. Eso es, eso es. Chavales, tengo un mano a mano ahora con Guille Uzquiano, espectacular. Ahora ya nos ponemos a hablar de fútbol, ¿verdad, Guille? Hablar del Inter. Salimos del barro. Mira, me ha pasado Guille a esta escaleta. Que hablemos de cómo están el Inter y el Nápoles. Espectacular, los dos rivales. Para que Angelito, además, pueda sacar luego vídeos para YouTube, el análisis del Inter, el análisis del Nápoles. Ya, antes se ha colgado porque estaba ya hablando con Zanetti. Claro. Mira, está lo que me gusta. No, con el Nápoles, que me cuenten lo del nuevo entrenador. A ver quién es. Esta, me va a gustar. A ver si vamos a jugar la eliminatoria a los dos con entrenadores. Suena Xavi, suena Xavi para el Nápoles. Oye, por favor. Uno entra en la ida y otro en la cuenta. Exacto. Valores, por favor. Para el próximo año, Xavi, podría ser una buena apuesta para Nápoles. Eh, por las cosas que me has propuesto, de aquí salen tres o cuatro vídeos para YouTube, eh. Muy bien troceado para monetizar, Guille. Sí, bien. Le puedo dar, le puedo… ¿Cómo jugará el Madrid con Mbappé? Buena propuesta. ¿Cómo están los favoritos a la Champions? O sea, hacer un repaso de los City, Bayer, PSG. Y esta, que no sé si nos va a dar tiempo hoy, si no para otro día. Un once del fútbol europeo contra un once del fútbol mundial. Ojo, eh. Eso está bien, eh. Eso está bien. Le puedo, le puedo tirar una… Por supuesto que sí. A Guilleuquiano. No. Identifícate primero. No primero. Dani Senabre, del Twitch de foto. Dani Senabre, tu director del canal de Rubén Martín. De Cervi. Si te gusta de Cervi para el Barça. O crees que el salto que hay del Brighton al Barça es demasiado grande como para toda la euforia que está generando este nombre ahora. ¿Sabes lo que pasa aquí? Como italiano de segunda generación, Guille. Italiano con Cervi o de Cervi, ¿cómo es? Con Cervi. De Cervi. De Cervi. De Cervi. Zidane Chato. Yo en esto tengo siempre la misma opinión. Creo que en todo, no solo en el fútbol, tiene que haber escalones. O sea, que lo de Zidane y Xavi, Zidane y Guardiola conquistando Champions sin tener experiencia previa, me parece la excepción a la norma. Con lo cual creo que tiene que haber escalones. Que Xavi se ha saltado y le ha salido mal. Y que el amigo de Cervi tiene que tener un escalón previo antes de llegar al Barça. O sea, que del Brighton, que lo está haciendo muy bien, de Ucrania pasó a la Premier, era un equipo mediano. Ahora tendría que pasar a un equipo intermedio para llegar a un club de la experiencia del Barça. Que ojo, que esto no es ley escrita. O sea, mejor flick. O sea, mejor flick. Sí, mejor flick. Pero es que ahí entra en juego otra cosa, que es la diferencia cultural. Que un alemán que no sepa la lengua, venga a España y tal, tampoco lo acabo de ver. Para mí, el mejor sería Arteta. Que tiene... No, hombre, no, nos ha jodido. El conocimiento del idioma. El conocimiento de la masía. Y haber hecho ese paso intermedio, que sería... Y a Guardiola también le verías bien, ¿no? O sea, no sería malo. O sea, se adaptaría bien al club de la ciudad. Eso lo veo inalcanzable. Pero Michel o Arteta, sobre todo Arteta, debería... Vale, es Michel, hombre, Michel. Yo no veo a Michel ahí. No tiene ahí. No le ves. Ay, ese ahí. No lo querría. Es que de verdad, de verdad. Michel... Ojo, eh. Son despectivas, eh. Va a dejar de entrenar al Barça por culpa del tío que le lleva. No tiene suficiente bagaje todavía en los banquillos de primera de la élite como para entrenar al Barça, para que luego... Arreglalo ahora. Arreglalo ahora. Que gane por ahí con la cosita primero, que triunfe en el City. Si sabe, catalán ya está por delante de Flick. Que triunfe en el City, eh. O sea, que prefieren que no haya City al Barça. No están preparados para entrenar al Barça, pero que se fogue en el City. Yo le veo en un año tomando la herencia de su amigo Pep allí. Que le dé la herencia y llevar al Manchester City un proyecto ganador. Oye, ahora que nos quedamos a hablar de fútbol, muchas gracias a la gente que se sigue suscribiendo para pagar este contenido. Hasta ahora hemos pagado barro. A ver cuántos pagan el fútbol ahora, eh. Gracias a Lolpol, a Lormayem, a Ichuset, a Mr. Grotes, FJ Prietos, Trenti, a Iwi por los beats, Berna González, a Rubén Penecho, a todos los suscriptores de Twitch, ya sea de Prime o de nivel 1. Y a toda la gente que ve el canal, que a esta hora de la mañana, 7.700 y 3.000... Madre mía, si somos todavía 11.000 personas a esta hora de la mañana. Muchas gracias a todos por estar aquí, entre Twitch y YouTube. Ahora nos quedamos la gente de calidad, Guille. No necesitamos el número. Ahora vamos a otra cosa ya. ¿Queréis decir algo más o nos vamos para casa? Ahora la gloria. Ahora la gloria, claro. Este canal paga en gloria. Ya no paga en gloria. Claro que sí. Un aplauso. Antes de que hables de fútbol... Dime. Digo, que antes de que hables de fútbol, que el que quiera ver un partidazo con llegadas, ocasiones y goles mañana a las 9, que se ponga en el Jombi de Movistar, Giron Atlético de Madrid. Porque el Jombi de Atlético de Madrid no tiene ninguna pinta. Comenzó yo en la tele el Dortmund PSV al mismo tiempo, así que si os aburréis os venís. Yo porque estoy en San Siro, si no lo vería, Guille. Un aplauso a Baradá y Senabre. Roberto Morales. Sí, lo condez. Mario Morales.